La moda comercial y sus implicancias. Moda rápida o fast fashion es un término actual utilizado por las cadenas de moda para referirse a diseños que salen rápidamente a la venta con precios accesibles y falta de calidad. La moda rápida no es gratis. Alguien en algún lugar está pagando el precio. ¿Qué significa eso? Que cada prenda que tú tienes en tu armario, detrás de ella hay una historia que contar. Desde sus orígenes, desde su fibra, hilo, tela y mucho más en la confección. Las dos caras de la moda rápida. Lo que ves, lo que nos enamora cada vez que vamos a una tienda a comprarnos una ropa para poder estar siempre a la moda. Y lo que no ves. ¿Quiénes son las personas que producieron, que confeccionaron esa ropa que te vas a poner? En qué condiciones laborales lo han producido y mucho más las implicancias que trae todo este fast fashion. Fast fashion, el monstruo de nuestro armario. Cada año producen 50 mil millones de prendas. Las marcas lanzan 52 micro colecciones por año. Eso significa que cada semana sale una colección. No dos colecciones al año como era antes. Actualmente se produce un 400% más de ropa que hace 20 años. Dado que la población también ha crecido. Y también que ahora las mujeres son más independientes, más empoderadas. Y entonces, pues, ellas definen que siempre quieren verse bien, quieren verse únicas. Y a la moda, por supuesto. Y eso hace, pues, también que haya mucho más consumo, ¿no? Pero toda esta ropa que tenemos en nuestro armario, por lo menos lo utilizamos siete veces en promedio. Nada más. Y luego volvemos a comprar o a cambiar. En la mayoría de países donde se suelen fabricar estas prendas, trabajan demasiadas horas. De 14 hasta 16. A veces no tienen descanso en el día de la semana. Y dada la demanda o las campañas, se suelen a veces quedar hasta la madrugada. A continuación presentaré una encuesta que hice a 36 personas con unas preguntas simples. La primera fue, ¿te gusta estar siempre a la moda? Y el 58.3% dijo que sí. Otra pregunta fue, ¿en qué lugares compras tu ropa con mayor frecuencia? Y podemos ver que está dividido el 44.4% entre centros comerciales como Plaza Norte, Mega Plaza, Yokey Plaza, con otro 44.4% de mercados comerciales como Gamarra, el mercado central. Sin embargo, podemos ver que nadie ha marcado que puede comprar ropa de segunda mano. Y sin embargo, dada la situación de pandemia, podemos apreciar apenas que las personas recién están comenzando a comprar online. Estamos dirigiendo al centro comercial Plaza Norte. Estoy ya en el centro comercial Plaza Norte, donde encontraremos moda, moda y más moda. Y por supuesto, vamos a ir a visitar una de esas tiendas. Vamos a ver qué nos ofrecen en esta temporada y después sus implicancias. Como verás, la tienda Ripley está acá atrás, así que vamos a ver qué nos ofrece. Bueno, aquí podemos observar todas las personas que están comprando sus prendas para este invierno, la última temporada. Y bueno, guiándose de las liquidaciones tal vez, también en el área de zapatos y accesorios. Aquí están. No está repleto, pero más o menos, si hay gente, si hay gente que está comprando. Tenemos prendas muy bonitas aquí, con una composición de 99% poliéster. Pero está muy linda la chompa. Acá, dada la temporada, también nos ofrecen casacas muy bonitas, con una composición de 100% poliamida. Y 100% poliéster. Muy bien. Estos buzos están de moda. Estos buzos brillosos. Están muy bonitos. Mira. Pero, y están también, tienen un precio, pues. Aquí está su precio, 129. Sin embargo, puedes corroborar que tiene 95 de poliéster y 5 de spandex. Tengo una tela de poliéster, la fibra que mayormente hemos visto, pues, en las etiquetas que tienen, ¿no? Las prendas de vestir en los mercados a la venta, lo que está a la venta. Entonces, yo lo que quiero mostrarte es que esta fibra de poliéster, esta tela de poliéster, no es, pues, biodegradable. Obviamente, dura mucho más en el tiempo que nosotros mismos, ¿no? Entonces, mira lo que va a pasar cuando yo lo expongo al fuego. Entonces, se va a poner así como una ceniza, pues, negra. Realmente bota, ¿no? Se pone negro allí la tela. Uno, porque proviene del petróleo. Uno, y dos, porque obviamente no se va a degradar, ¿no? Al contrario, esta ceniza al secar se va a poner duro, ¿no? Y no se degrada para nada, ¿no? Definitivamente, esta tela, pues, si cae al mar, imagínate, no se va a degradar, ¿ya? Y más bien, se va a contaminar el mar, ¿no? Y con el tiempo, cada vez va a haber más contaminación. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado también al elegir nuestras prendas, ¿no? ¿De qué fibra están hechas las prendas que nosotros compramos? Para poder cuidar a futuro nuestro planeta. Una pregunta. Ya que te veo ahí que estás viendo las ropas que quieres comprar. ¿Cuánto tiempo compras un atuendo, una ropa para ti? Una prenda. ¿Quién me trae también el estación? ¿Quién me trae también el estación? Una, una verdad. ¿Y más o menos cuánto tiempo de vida lo tienes en tu casa? O sea, un año, te dura dos años. Sí, un año, a veces, 13 años, un cambio de estación. ¿Y cuando ya no te gusta, o sea, lo desechas porque no te gusta, porque no te queda, porque está viejo? ¿Qué haces con lo que desechas, la prenda? El regalo, a veces, 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 a veces. ah ya me parece muy bien y en durante la pandemia ha seguido comprando y te has parado la mano ahí ok ya muchas gracias cuál es su nombre santiago muchas gracias aquí está santiago va a escoger su prenda favorita chao chao vamos a ver la lista o la cola la fila para pagar las personas que han comprado es bastante acabo de salir de rimble y bueno así como vieron a santiago santiago es una de las personas que realmente compra poco y trata de que su prenda luego ya cuando la desecha puede regalársela a otra persona y me parece muy bien pero hay personas que no hacen eso y que tienen así como que compran compran y compran especialmente cada vez que sale de moda claro que la pandemia nos ha frenado un poco ni que desdudarlo pero aún así se sigue viendo mucha gente desde los centros comerciales para la tienda H&M la moda pues a tu alcance definitivamente hay muchas ofertas y toda la temporada estamos con todo lo que es chompa definitivamente es una tienda que siempre tiene gente como podemos observar hacia adentro siempre tiene gente buscando y mujeres buscando la última moda y dónde se va toda esta ropa pues que encontramos en los centros comerciales a dónde se va toda esta ropa después que ya no te gusta después que pasó de moda continuando con la encuesta que se hizo a 36 personas una de las preguntas es qué haces cuando ya no te gusta la ropa que usas por equis razones y la mayoría marcó que lo regala pero también hay un porcentaje que dice que lo transforma y eso es muy importante y la siguiente pregunta es dónde crees que acaba tu ropa al ya estar muy deteriorada sin ya poder usarla y claro era una pregunta libre para que ellos escriban algo y como verás la mayoría puso en la basura en la basura pues lo que tú piensas es que la basura es aquí nada más lo que el tacho que está en tu casa y que luego pues pasan a recogerlo no pero realmente dónde termina esa basura allí es donde hay que pensar no y esa basura dónde se la llevan claro tú te liberas de tu basura de tu casa pero realmente no te pones a pensar yo me imagino dada la situación que estamos en mil cosas no nos ponemos a pensar dónde va esa basura no hola chicas cómo están qué tal una consulta ya que las veo ahí caminando ahí que han estado comprando telas ropa ya díganme ustedes qué opinan sobre todo el mercado que vemos acá de moda rápida no o sea me refiero a que vemos tanta cantidad de modelos de diseños nuevos no es cierto que a nosotros nos ha ganado de comprarlo si o no sin embargo nosotros no pensamos en dónde podrían terminar ese diseño no porque el diseño me gusta me lo compro y con el tiempo seguramente va envejecer no es cierto pero después a dónde va a terminar a ver quién me dice más o menos quién tiene idea de dónde puede terminar esa prenda a veces termina de trapeador de trapeador de trapeador ya contaminando el mar claro 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 contaminado claro termina de trapeador y todo pero aún así claro está viejo está deteriorada la prenda sin embargo sigue viva no se podría decir no se ha degradado a las finales termina la altura terminas botando la basura y donde termina la basura contaminando el mar claro y si te has dado cuenta caminando acá por las calles de camarro comprando casi todas las telas que son de algodón o son sintéticas 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 casi la mayoría son sintéticas hasta las prendas que ustedes tienen puestas en muchos casos son sintéticas o sea que no se degradan o sea que van a pasar más de nosotras o sea nosotros pasamos en este mundo y sin embargo las telas se siguen quedando y lo más probable es que se queden en el mar entonces hay que resaltar la importancia de tal vez comenzar a usar o buscar productos biodegradables para no contaminar el planeta muy bien chicas muchas gracias cuídense gracias chau chau es que esta basura que es lo que bota el mar y es de nosotros mismos nuestros desechos mira todo lo que el mar bota telas también también esas todas estas basuras contaminan nuestro mar y es realmente es culpa de nosotros mismos realmente ve eso no se degrada así nomás demora muchos años mira mira ven mira telas plástico wow eso es lo que va al mar todos nuestros desechos no todo todo nuestro puro plástico no wow mira es impresionante tanta basura que hay acá au mmm ya me imagino ya como estarán pobres los peces mira mira toda la basura como viene mira el mar lo bota no aquí está justamente lo que vamos a ver aquí el mar bota todos estos desechos nosotros deberíamos de tomar conciencia no en primer lugar comenzar a bajar el uso pues del plástico definitivamente no nuestra ropa no solamente es ropa comprar comprar y comprar ropa sino también darle un reú no no definitivamente mira hay tela y acá también hay pues una prenda no de hecho a ver esta es una prenda ay me estoy mojando los esta es una prenda no o sea que hace allí la prenda o sea claro hay gente que bota su ropa mira 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 y lo peor es que estas prendas pues son sintéticas no de materiales sintéticos y obviamente pues no se degradan no mira toda la basura que hemos encontrado acá no se degradan entonces deberíamos comenzar a generar una cultura pues medioambiental no que cuiden que nos cuiden nosotros en primer lugar y obviamente que cuiden nuestro planeta y mira mira cómo llega mira cómo llega la basura del mar mira mira voy a acercar y mira cómo llega la basura guau mira ve estoy bien impactada de verdad yo que de verdad que trato de cuidar este de verdad que trato de no usar este ternopor por ejemplo no lo uso de verdad no lo uso tengo mi plato lo que se puede es lavable reusable no entonces este procuro no usar bolsas plásticas aunque a veces es inevitable igual con las botellitas procuro este de tener mi termo no es de verdad que es un poco difícil pero creo que sin mancha nos ponemos de acuerdo o sea si se puede lograr algo no pero uno solo yo hago lo posible pero no todos pues no ese es el detalle y más que nada la ropa no nosotros al menos yo que estoy en la rama de diseño y más que nada la ropa no el reuso de nuestra ropa no la moda circular no la es lo que está ahora actualmente no los productos sustentables no eso es lo que de deberíamos tener un poco de conciencia bueno realmente me ha dado pena me ha dado pena porque desde el fondo se veía pues bonito hay gente en la playa hay gente pero realmente cuando me acerqué me quedé impactada de tanta basura que hay aquí y hasta el fondo hasta el fondo y la verdad es que ya pues obviamente ya no voy a ir para allá no me ha dado una pena a mi que me gusta mucho la naturaleza mira miren como sacan allá los jóvenes miren como sacan la basura las bolsas plásticas no? por nuestros peces miren como sacan ve jóvenes que están jóvenes que están limpiando la playa no? a ver lo voy a preguntar ya amigo con que grupo han venido? no pero pertenecen a la municipalidad? alguna ONG? algo? no no somos un grupo que tengo pedido de montanillas no de ¿de donde? de baleares no pero ese grupo de jóvenes pertenecen a algún lugar o a una cuadra o solo amigos nada más o a una iglesia no se algo somos de diferentes lugares nosotros vienen de muy lejos y quien los organiza? entre nosotros mismos por el facebook ah ya ah mira que chévere chévere ah mira a ver y bueno se han organizado los jóvenes a diferentes lugares a venir a limpiar aquí no? toda la basura bueno también el problema es ahora ¿donde van a botar toda esa basura? que? un tiburón lo entrevistó? no pobrecito el tiburón se va a quejar de tanta basura que nosotros botamos claro pues así que no me digas que la entreviste el tiburón porque de verdad se va a quejar se va a quejar y decir caramba como ustedes claro como ustedes tienen todo ahí acá nos botan todos sus residuos acá al mar y nosotros nos contaminamos y a las finales no ves el tiburón está molesto si pero termina acá pues porque nosotros no osea botamos todo junto en una sola bolsa no tenemos este de reciclar no reciclamos y botamos por botar ese es el design no si también también es que somos todos pues no de alguna forma todos estamos dentro de no? osea es imposible decir alguien no contamina osea todos de alguna forma contaminamos porque a veces es inevitable no? la practicidad de la vida ahora cotidiana nos obliga de cierto modo a en este caso este no? contaminar aunque no querramos no? es que es la verdad bueno eso sería todo ahora si pues me ya corto ahora si ahí esta la gente no? creando conciencia ambiental haciendo limpieza la playa costa azul de ventanilla y ahora si pues lo vamos